Nos encontramos en la Academia Profero 21, en el local de San Juan de Lurigancho. La Academia tiene más de 20 años preparando a jóvenes. Pero, de un tiempo a esta parte, parece que en algo hemos mejorado, estamos creciendo de a poco. Y parte de ese crecimiento es premiar a los alumnos que destacan más. Y esto ya se lleva ya algún tiempo, ¿no? Y en esta oportunidad, en este local de San Juan, estos dos jóvenes que están acá conmigo, Gonzalo y José, se han hecho acreedores al premio por haber destacado en la parte académica. Cosa que creo que merece un aplauso para estos jóvenes. En mi caso, la sorpresa no es tanto, porque como lo he visto a trabajar el día a día, entonces ya uno puede dar fe de este resultado. Así que, muchachos, como el premio para ustedes, el honor es de ustedes en este momento, así que permítanme hacer alguna pregunta, ¿no? Para cada uno de ustedes. ¿Qué opinión te merece la Academia Formelio 21, Gonzalo? La Academia Formelio 21 en sí me ha ayudado bastante, desde que llegué acá, que fue en verano. Me ha ayudado bastante todo lo que viene a ser los cursos de ciencias, porque, gracias a la realidad, yo llegué acá en cero, y poco a poco he ido aprendiendo cada más con todos los cursos que me han tocado en todo ese tiempo de ciencias que he tenido acá. Y gracias a un profesor como usted, o Rudy, o Samuel en clase de química, sí se ha podido hacer un avance en cada uno, creo que de todos los convenios del mundo. ¡Qué bien! Creo que, en nuestra opinión, tenemos una plana muy competitiva. En el caso tuyo, el curso y el profesor que más, en tu caso, te han ayudado más o te parece mejor. Me parece que mejor es Junior, el de Acción. Y en el caso tuyo, José, la misma pregunta, ¿qué te parece el premio, la institución y también tu curso? Bueno, el premio me ha gustado mucho, es un buen premio. La academia, una buena academia, unos buenos profesores, que me han ayudado bastante, buenos consejos, tus enseñanzas y todo en general. Me ha gustado mucho el premio. Y también la pregunta, ¿no? ¿El curso favorito? El curso de biología. Jóvenes. Solo unos segundos más. De verdad los felicito, José. Para mí es una emoción, Gonzalito, es una emoción, que cuando un joven crece en la parte académica y también en la parte personal, que es lo más importante para mí, ¿no? Hay que ayudar primero a resolver los problemas y luego de eso y a la parte académica cae por sí sola. Jóvenes, para todos entonces. Cualquiera de ustedes puede tener la oportunidad. Esta vez les ha tocado a ellos. Quizás el próximo ciclo, los que vengan, los que estén con nosotros, esfuércense también para que puedan tener este premio, que de alguna manera ayuda un montón a lo que sus padres pueden dar. ¿Verdad? Jóvenes, otra vez les agradezco, los felicito, y que los acompañe, sobre todo Dios, en este trajín que tienen que hacer todos ustedes. Gracias, gracias y ahora un aplauso para estos jóvenes.